Sus promesas fueron mentira y la servidumbre y las penurias comenzaron una vez más. Causaron grandes penurias a nuestro pueblo, su proyecto colonial dependía de las regalías coloniales. La servidumbre económica de nuestro pueblo, a través del sudor y la sangre de nuestro pueblo, el sultán y su familia pudieron vivir un estilo de vida opulento. Sus acciones alimentaron las divisiones tribales y la división en nuestra estructura social. Enviaron a decenas de miles de libios a su desaparición en una guerra de poder, 1911-1912. Su crimen terminó con el atroz crimen de vender libios a la Italia colonial por 400 mil pesos al año a pagar a través de nuestra continua servidumbre.